Oye, bueno, hay algo que me gusta más que el fútbol, que son los pianguis. Qué gozadera. Qué gozadera porque además, querida Pau, es martes con la banda. Y ahí es cuando dices, cuando corto yo, bueno, no tiene mucho que ver, pero cuando corto yo me voy al bazar de lo más verdes. ¿Por qué no? Y compramos mucho porque estamos deprimidos. Exactamente. Sí, además, con un lugar que tiene 40 años de historia, imagínate, Pau, una cosa maravillosa. 40 años. Saludos a todos los atalucos que nos están viendo en este momento porque de allá son, de allá son todo eso. Así que, ¿qué te parece si lo vemos? Me va a encantar. Venga de ahí. Martes con la banda. Familia, yo soy Rafa. En este Martes con la banda me encuentro desde el Bazar de Lomas Verdes. Un bazar que es bastante emblemático. Y aquí vamos a ver, vamos a poner los del Puebla con algunas personas. Échale ojo. Cuéntame un poquito porque tienes tu joyería, bolsas, todo acá. Sí, yo lo que manejo es oro laminado, plata y acero. La verdad, tengo tiempo aquí y se vende muy bien. Me gusta mucho la atención con los clientes. Aquí los esperamos para tomarse su chelita cuando gusten. Aquí nosotros manejamos unos escarchados que nosotros mismos los preparamos. ¿Te ayudo a preparar una? Porque aquí en Martes con la banda venimos a preparar, a ver, vamos a ayudar. Esta es la técnica que utilizamos. Combinamos con los tres polvos. A ver, yo combino uno. ¿Ves si la hacemos con juguito de tomate? Claro. Así nomás, un chorrito, ¿no? Entonces podemos agregar cuatro salsas. Le agregas su limón. Ajá. Le das sus hojitas para que no se suba tan rápido. Mi querido Ezequiel, te sacaste un 10. Ok, gracias. Estamos aquí para servirles. Hermanito mío, ¿qué te parece si le echamos unos taquitos? Pero, a ver, esto va por parte de la banda. ¿Un volado o un piedra, papel, tijera? O un doble. Un volado. Le va. ¿Estás moneda, yo no? No. Oiga, ¿usted por qué le dicen el chino? Porque yo trabajo en la comida china. Yo decía, ¿de dónde está el ojito rasgado? No, no, pero no tengo nada de oriental. ¿Quién es águila, quién es sol? Usted decida, China. Ah, águila. Perfecto, el sol soy yo porque nos vamos de sale el sol. ¿Cómo de que no? Listo. Y decimos. Una, dos, tres. ¿Cómo te explico que salió el sol, man? Sí. Dos de tres, dos de tres. Que los pago, los pago. Eso, venga, uno, nada. No, nada. Águilita. Uno más, échale aquí en la mano. Uno, águilita. Eso. Águila, yo los pago, hombre. Ya vamos a eso. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Hola, este, voy para buscar ropa. Ay, no vayas, mejor vamos a jugar acá, este, un piedra, papel o tijera. ¿Te lo sabes? No. Piedra, papel o tijera, el juego típico mexicano. Ok, va. Piedra, papel o tijera. Hoy. ¿Otro más? No. Ya perdiste la primera. ¿Está bueno? Y decimos los tres, arriba, abajo, al centro. ¿Y para dónde? Adentro. Adentro, eso. El Bazar de lo Más Veres lleva 44 años haciendo historia y dando servicio con más de 700 locatarios. Entre ellos, ropa, accesorios, comida, bebidas, videojuegos, tecnología, mascotas, juguete y también una que otra tunelada o arreglito para tu coche. Yo soy Rafa Cerdán y esto fue Martes con la Banda.